Gracias, muchas gracias José, gracias a todos los que están conectados. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Polybase y su uso en la integración de almacenes de datos. La agenda que tenemos es la siguiente. Primero, al ser Polybase una tecnología bastante novedosa en SQL Server, no todas las personas lo conocen. Así que vamos a dedicar una serie de minutos, primero a presentar en dónde o en qué escenarios es que se utiliza Polybase y en qué producto de Microsoft es que está disponible. Una vez que está hecho esto, vamos a entrar directamente a hablar sobre Polybase y les vamos a mostrar cuáles son sus capacidades, así como algunos ejemplos de Transact SQL en los cuales estamos explotando Polybase. Para poder sacar mayor provecho de esta presentación, tienen que conocer un poco ya previamente de lo que sería el Analytics Platform System o APS, también conocido como Parallel Data Warehouse en años anteriores o PDW. También conocer un poco acerca del concepto de Hadoop. De Hadoop. Toda esta información la pueden encontrar disponible de forma gratuita en videos que están en el TechEd North America en Channel 9, para que puedan complementar el conocimiento que vamos a ver acá. Primero, que todo, tenemos que recordar que el Data Warehouse como tal ha estado evolucionando, puesto que ahora tenemos con diferentes procesos que se tienen que ejecutar, tales como carga de datos no estructurados, las bases de datos cada vez son más grandes, tenemos procesos de ETL, y además, algo que es interesante es que nos enfrentamos a diferentes fuentes, como lo mencioné anteriormente. Aquí lo vamos a ver. Tenemos diferentes fuentes que están surgiendo en este momento, que son distintas a las fuentes tradicionales. Tradicionalmente, tenemos los sistemas transaccionales, que es OLTP, los ERPs, CRMs, aplicaciones de línea de negocios, aplicaciones personalizadas, pero también tenemos datos no relacionales, como los que vemos acá. Ahora, datos que son generados por dispositivos, ahora con Microsoft, que está ofreciendo todo lo que sería la parte de la nube, y aspectos como lo que serían los Azure Apps, para poder dar un backend de todo lo que está ejecutándose en los diferentes dispositivos. También con Azure, todas las aplicaciones que podemos ejecutar allá, y sensores, tales como el Kinect, que se pueden estar recolectando todo ese tipo de información. Entonces, existe un nuevo tipo de datos, que van a estar siendo generados de forma distribuida, van a estar siendo generados en el web, o van a estar siendo generados en la nube. En este caso, una vez que ustedes empiezan a utilizar los servicios de Azure, es bastante probable que ustedes van a empezar a hacer el manejo de los logs de sus aplicaciones, y estos van a estar en Azure. Entonces, van a tener que hacer ese análisis de datos, y mezclarlo. Entonces, tenemos diferentes opciones. Fuentes no relacionales, fuentes relacionales, fuentes que están en la nube, que pueden ser relacionales o no relacionales, y que tenemos grande aumento de volúmenes de datos. Entonces, esto nos dificulta bastante lo que sería la generación de almacenes de datos modernos. Precisamente porque tenemos que hacer todo ese tipo de integración, y además presentarle esa información a los usuarios, de forma que puedan utilizar dashboards, tales como los que serían Power BI, o Power View on-premises con SharePoint, o cualquier herramienta que se genere de informe, donde ya se ocupa que la información esté consolidada. Entonces, tenemos que hacer esa información. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Precisamente, el Data Warehouse moderno ya cuenta con una nueva serie de fuentes de datos que tienen que ser procesadas. Recuerden, las OLTP, que teníamos aquí normales, los datos no relacionales, y vamos a tener que tener una gestión de datos. En este caso, la gestión de datos tradicional, relacional. Vamos a tener gestión de datos no relacional, que en este caso es Hadoop. Vamos a tener que tener capacidades de procesamiento analítico de grandes cantidades de datos. En este caso, lo podemos hacer igual con SQL Server, o con máquinas especializadas, como sería el APS. El Streaming, donde se puede hacer con el Stream, ya sea en aplicaciones anteriores de SQL Server, que estaba el SQL Server, Stream Insight, o con los servicios de streaming y manejo de flujos de información que están disponibles en Azure. Y la información puede ser interna o externa. Entonces, esta es la capa que ha ido cambiando. Siempre va a existir una serie de consultas que tienen que ser generadas para integrar los datos. Y vean que estamos hablando aquí de enriquecimiento de datos, y más que todo, quiero que se enfoque en este concepto que dice consultas federadas. Donde las consultas federadas, lo que nos está indicando, es precisamente esto, es que nosotros vamos a tener que poder integrar diferentes opciones de información para poder generar un ambiente para el usuario. Por ejemplo, yo voy a tener datos del relacional, datos del no relacional, puede tener datos de streaming, y puede tener datos que sean internos o externos. Entonces, yo tengo que proveer esos servicios para que se puedan ser consumidos después en otras herramientas, como las que ya conocemos. Autoservicio de BI, un Data Warehouse normal, colaboración en SharePoint, dispositivos móviles, o todo lo que sería minería de datos, o análisis predictivo, también con todo lo que sería la parte de Machine Learning en Azure. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acá, primero que tenemos que introducir lo que sería la solución de Microsoft para todo lo que sería la plataforma de datos, variante que tenemos en este momento. El nombre de ese producto en Microsoft es el que estamos mostrando acá, que es el Microsoft Analytics Platform. El Microsoft Analytics Platform, como lo vamos a ver más adelante, es un dispositivo de hardware que ustedes pueden comprar directamente de Microsoft, que está específicamente diseñado para poder manejar grandes volúmenes de información, ya sea de datos no estructurados, como los que se utilizan en Big Data, o datos estructurados. ¿Cuál es la diferencia del APS? La diferencia del APS principal es que podemos integrar Hadoop directamente de ahí, dentro del APS, podemos ejecutar Hadoop, que sería uno de los productos por excelencia para ejecución de datos no estructurados. Y además, tiene una mejora bastante importante, como lo vemos aquí, que es el rendimiento. El APS está diseñado para poder ejecutar hasta 6 petabytes de información con la ejecución o unión de diferentes racks de hardware. Y esos racks de hardware tienen la información o las capacidades para poder manejar, por ejemplo, In-Memory, Column Store. También se tiene la capacidad para escalar, como les dije anteriormente, desde pocos gigas hasta petabytes de información. Y el secreto está en lo que sería el SQL Server en modo de procesamiento paralelo, que es una versión especial de SQL Server que ejecuta sobre el APS. Existe, precisamente, el diseño del APS está diseñado para que sea un appliance que ustedes compran a distintos proveedores. Este es un ejemplo de cómo funciona el APS. El APS es un rack que ustedes van a adquirir dependiendo de la capacidad de almacenamiento que ustedes soliciten. Así va a ser la cantidad de servidores o de racks que van a recibir. Y, conceptualmente, lo que tenemos es esto. Ustedes reciben un APS. El APS va a tener primero lo que sería el SQL Server Parallel Data Warehouse. El SQL Server Parallel Data Warehouse es una versión especial de SQL Server donde nosotros vamos a tener varios, en este caso, máquinas que tienen instancias de SQL Server donde la base de datos está completamente distribuida y donde yo voy a tener procesamiento distribuido en cuanto a lo que serían las consultas. Por eso se llama MPP o SQL Server Parallel. Vamos a tener también Microsoft HD Insight. El HD Insight es todo lo que me permite poder ejecutar lo que sería la parte de datos no estructurados. En este caso, de Hadoop, HD Insight es una distribución de Hadoop que puede ser ejecutada en ambientes Microsoft y ha sido optimizada junto con otros partners como lo que sería Orton Works. Y aquí tenemos lo que nos interesa el día de hoy que es Polybase. Polybase, solo para introducirlo, les voy a mostrar o quiero que vean de qué está en el medio. Polybase está en el medio de todo lo que sería datos estructurados en Parallel Data Warehouse y datos no estructurados en HD Insight o en Hadoop. Entonces, solo quiero que tomen en cuenta eso, que está en medio de esa información y que nos está sirviendo, si ustedes lo pueden ver, nos podemos imaginar que esto está sirviendo como un puente que permite que pase información acá. pero ya más adelante lo vamos a mostrar. Solo para complementarles, el APS es hardware que está completamente especializado y que ustedes pueden adquirir de diferentes proveedores, ya sea de Dell, de HP o de Quanta. Ya está previamente instalado. Ya entrando un poquito más de detalle en lo que es el APS, como les dijimos anteriormente, está optimizado para alto rendimiento de consultas hasta 6 petabytes de información, permite autenticación con Active Directory, es 100% compatible con Hadoop y permite que, a pesar de que esto es una máquina inmensa, se puede imaginar que un PDW trae mínimo 4 servidores de procesamiento, varios servidores de almacenamiento, varias SANs o varios almacenamientos en disco duro y varios servidores para HD Insight desde el punto de vista externo, las aplicaciones lo ven como una única máquina, que es una de las ventajas. Yo podría tener 8 nodos de SQL Server ejecutando acá que están distribuyéndose su carga y su rendimiento va a ser muy superior y el usuario o las herramientas ya conocidas de Microsoft ven como si fuese una instancia normal de SQL Server. Esa es una de las ventajas. Entonces, en resumen, el APS lo que es es un contenedor lógico del appliance y una región es lo que define una serie de recursos dentro de un appliance. También existe el concepto de carga de trabajo donde yo voy a tener diferentes queries o consultas que se pueden enviar al APS que van a ser controlados. Entonces, ¿en qué se compone el APS? El APS se compone de hardware. Tenemos el Fabric que se encarga de distribuir toda la carga de trabajo ya sea de Parallel Data Warehouse que es el SQL Server en modo paralelo o de HD Insight que es la versión de Hadoop de Microsoft. Entonces, ven que tenemos esa información. Ya específicamente podemos decir que HD Insight es precisamente la implementación de Microsoft de el Hadoop específicamente con un partner que es el Horton Works. Entonces, ¿por qué es que insisto tanto en el HD Insight? Es por precisamente que él utiliza almacenamiento no estructurado que eso es importante que lo tomemos en cuenta. Él para el Data Warehouse utiliza una versión especial de SQL Server pero está más enfocado al modelo relacional. El HD Insight está más enfocado al modelo no SQL. Entonces, tenemos esa información. ¿Qué se incluye en el APS? En el APS vamos a tener aquí diferentes tipos de almacenamiento en el HD Insight. Tiene el HDFS. El HDFS es el sistema de archivos de almacenamiento de datos de Hadoop y que está distribuido. Entonces, nosotros podríamos tener una granja de servidores de Hadoop o servidores de HD Insight. Todo depende de la cantidad de información que estemos ejecutando. Para aquellos que no lo conocen, MapReduce es lo que me permite es poder hacer consultas paralelas o trabajos paralelos de procesamiento de información sobre información que está contenida dentro de un sistema de archivos distribuidos de HDFS. Hive y PIC son lenguajes de consultas. En este caso está el HiveQL que me permite ejecutar información de consultas sobre el APS en HD Insight que se traduce en mapas de MapReduce. Tenemos el envío de trabajos o para controlar los trabajos que sería la parte de WebHCAD o de OSI y para integrar los datos que es lo que nosotros tenemos. Tenemos usualmente el Hive o DVC que me permite que una aplicación por ejemplo Excel o Integration Services o algún reporte de SQL Server se pueda integrar a realizar consultas con HiveQL sobre un sistema de almacenamiento de HDFS. También tenemos Scoop que nos permite importar y exportar datos. Como pueden ver tenemos una serie de herramientas que usualmente para las personas no son muy conocidas y han estado durante mucho tiempo solo en el ambiente Microsoft relacional y son conceptos nuevos. Entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos? Recordemos el PDW lo que va a tener es una serie de servidores para poder estar ejecutando todas las consultas. Aquí está la idea principal de esta charla donde nosotros queremos además de introducirles el concepto de Parallel Data Warehouse o del APS queremos que ustedes empiecen a conocer qué es Polybase. Polybase es una capa de integración desarrollada por Microsoft Research y que ha sido incluida única y exclusivamente dentro del APS. El Polybase permite resolver un problema que se tiene en cuanto a la integración. Primero proporciona un modelo único de consulta de Transact SQL para el Parallel Data Warehouse y además me permite utilizar Transact SQL para poder consultar la información que está almacenada en Hadoop. Además me va a permitir poder hacer la unión de esos conjuntos. Entonces ahora les voy a mostrar un Transact SQL pero para que se imaginen. Imagínense que ustedes tienen una base de datos inmensa que mide por lo menos un petabyte de información que está almacenada en el Parallel Data Warehouse y tienen cierta información que está almacenada en Hadoop que son por lo menos de 500 teras de información y ustedes quieren hacer un cruce. En el momento o utilizando las técnicas tradicionales ustedes tendrían que ejecutar un trabajo de MapReduce extraer la información dejarla en algún lugar temporal ya sea en un SQL Server para después poder hacer el Join con el mundo transaccional de SQL Server. En el mundo que utiliza Polybase me permite que yo pueda específicamente definir que voy a tener datos externos en este caso los datos externos pueden ser Hadoop que está ejecutando en HD Insight puede ser Hortonworks que está ejecutando en Windows o en Linux puede ser un nodo de Hadoop que está ejecutando sobre Cloudera o puede ser una clúster de Azure que está ejecutando HD Insight la ventaja que tengo aquí con Polybase es que yo defino todos estos conectores que los podemos llamar conectores externos o conectores de integración y una vez que yo los he definido yo voy a poder empezar a utilizar Transact SQL que me una esa información el que se encarga de poder hacer todas las consultas a los diferentes fuentes de datos es Polybase y además me permite como bien lo mencionan acá hacer un select o hacer una selección de datos de diferentes fuentes de datos por ejemplo acá tengo aquí el diferentes fuentes de datos que es Microsoft Insight puedo tener Hortonworks ejecutando sobre un Linux además puedo tener aquí Azure todo esto lo puedo tener aquí sin ningún ningún problema entonces tenemos aquí esta esta información que nosotros podemos estar ejecutando vamos a avanzar un poco aquí tenemos ya un poco de las ventajas que tengo aquí en en el Azure Polybase lo que me permite es que hemos tenido diferentes versiones de de Hadoop en este caso del APS vamos a tener que ya en la primera versión de APS se tenía una versión de Polybase pero ahora tenemos una nueva ¿qué es lo que nos permite esta nueva versión? esta nueva versión me permite nuevos tipos de archivos además múltiples conexiones a Hadoop así como un predicado que vamos a explicar más adelante que es el pushdown entonces ¿qué es lo que vamos a tener? primero para poder aclarar acá los conceptos del Polybase vamos a ver lo siguiente usualmente en las transacciones que nosotros utilizamos de un Data Warehouse en este caso del Parallel Data Warehouse vamos a tener datos relacionales y ahora tenemos el mundo de los datos no relacionales que sería en este caso con Hadoop entonces ¿qué es lo que yo puedo tener adicionalmente de datos no relacionales? puedo tener archivos en formato de texto en algún tipo de formato todos aquellos que hayan trabajado con por ejemplo integración con Twitter integración con herramientas sociales casi todas esas herramientas generan un log o yo puedo consultar esa información y lo que me genera es el texto ya sea en tipo REST o en algún otro tipo que tiene que ser consultado parciado para que yo pueda utilizarlo y hacer cruces de información entonces ¿cómo es que funciona esto? para que yo pueda hacer ese tipo de integración dentro de el modelo relacional que está dado dentro del APS yo puedo definir algo que se llaman tablas externas las tablas externas como se muestra acá se van a nutrir de fuentes de datos externas las fuentes de datos externas podrían ser un clúster de Hadoop podría ser un clúster de Cloudera podría ser un clúster de HD Insight o podría ser el mismo HD Insight que está ejecutando ahí localmente también podrían ser archivos donde los archivos pueden estar almacenados dentro del HD Insight localmente o pueden estar almacenados dentro de Azure dentro de Azure Tables entonces ven de que yo tengo esa información ¿por qué es importante eso? porque el que me resuelve cómo consultar esa información en realidad es Polybase desde el punto de vista de el usuario que está definiendo las transacciones es transparente de hecho aquí vemos cómo está funcionando esto aquí tenemos este diagrama que nos va a poder definir específicamente la integración dentro de esta integración que es lo que vamos a tener vamos a tener primero tenemos el APS recordemos este es el señor que es la máquina especializada que les dije anteriormente vamos a tener Polybase Polybase es la capa de integración dentro de la capa de integración que nos brinda nos brinda que él me va a controlar toda la información que tiene que ser procesada y cómo tiene que ser integrada específicamente hablando con los nodos de datos entonces qué es lo que nosotros tenemos dentro de el Polybase vamos a tener esto qué son los datos por ejemplo vamos a tener aquí información que ha sido cargada dentro de una tabla que va a ser la tabla relacional pero también voy a tener una tabla externa la tabla externa pueden ser datos fuente externos pueden ser formatos de archivo externos como lo que sería aquí importar de cloudera o importar de hortonworks y el que me resuelve toda esa integración ¿a él en quién es? es Polybase Polybase que va a determinar cuál es la mejor forma de poder integrar los datos en este caso como se los voy a mostrar más adelante que es cuando expliquemos el engine de Polybase Polybase va a elegir si es más eficiente enviar una consulta aquí se los voy a se los voy a mostrar el Polybase me va a decir ok ¿qué es más eficiente? mostrar y hacer una consulta hacia hortonworks o hacia cloudera o es más eficiente leer directamente los nodos de datos del clúster entonces eso es algo que me define el query el query engine entonces tenemos que tener aquí esa esa información las fuentes de datos externas ¿cómo es que se definen dentro de Polybase? entonces ¿qué es lo que vamos a tener? nosotros vamos a tener aquí que nosotros estando dentro del motor de el para el data warehouse o del APS que es un motor relacional vamos a poder definir una tabla externa ¿para qué? para que cuando nosotros hagamos una consulta esa consulta puede incluir datos de la información relacional y datos de la información no relacional entonces desde el punto de vista lógico nosotros vamos a estar trabajando con tablas sin embargo el almacenamiento y donde están toda la información va a estar en específicamente otros almacenamientos por ejemplo acá vamos a tener una tabla externa puede ser una fuente de datos como lo que sería un Windows Azure Blocks exactamente también podría ser una tabla externa de un archivo que está local podría ser una tabla externa que sea un archivo que está o de una tabla que está definida en Hadoop mediante HiveQL entonces ven de que nosotros podemos hacer este tipo de información de integración y la ventaja que tiene es que nosotros tenemos aquí un concepto que se llama Splitting o Query Splitting que como lo podemos ver acá que es esto el Split Base el Split Base que vemos acá lo que hace de que me permita tomar una sola consulta que incluye datos relacionales datos no relacionales y archivos externos entonces se hace un procesamiento dividido y después se obtiene un resultado que está que es el Join de esa consulta pero que me lo resuelve va a ser el motor de consultas en este caso utilizando Polybase si es necesario se van a ejecutar mapas o se van a ejecutar trabajos de MapReduce dentro de un cluster de Hadoop ¿para qué? para que me obtenga la información una vez que está esa información lista yo la voy a incluir o la voy a unir con los diferentes componentes de mi mi solución entonces ven que es completamente transparente aquí podemos ver un ejemplo de la sintaxis que se utiliza para definir una tabla una tabla externa en este caso voy a decir un Cree External Data Source yo le voy a poner aquí un nombre dentro de un poco les voy a mostrar aquí un ejemplo de Transact SQL les voy a mostrar el nombre le digo el tipo de dato donde está guardado y el Job Tracker el Job Tracker en este caso es un concepto bastante relacionado con el mundo de Hadoop y de los MapReduce para saber cuál es el trabajo o el ID del trabajo que se va a estar ejecutando aquí lo vemos más en grande que sería la creación de la tabla o de los datos externos los formatos de archivos externos recuerden cuando estamos hablando de Big Data cuando estamos hablando de diferentes fuentes de información vamos a tener diferentes formatos en este caso vamos a tener soporte para archivos de texto dentro de los archivos de texto que es lo que vamos a estar soportando prácticamente cualquier método de información de archivos de texto que serían los tradicionales separado por comas separado por pipes pero también vamos a tener el soporte para lo que sería el formato RC File que es un formato de deserialización y serialización de Hype recuerden que Hype está ejecutando sobre un clúster de Hadoop para hacer consultas con HypeQL y el HypeQL me genera trabajos en MapReduce entonces esto es importante que ustedes lo tengan claro para que vean la importancia que tiene el Polybase en lo que sería la integración de datos iguales insisto si ustedes necesitan mayor información pueden consultar o buscar algunos aspectos importantes como lo que sería que es Hype que es un clúster de Hadoop que es Cloudera que es Hortonworks para que ustedes puedan tener una vista más completa de lo que le estamos mencionando en este momento las tablas externas que es lo que pasa una vez que nosotros hemos definido las fuentes de datos externas vamos a poder definir tablas externas aquí lo voy a mostrar más grande vean aquí yo puedo decir Create External Table le voy a definir una tabla le voy a definir los nombres de las columnas voy a decir cuál es la fuente de datos que yo ya definía anteriormente voy a definirle cuál es el formato de archivos dónde está ese archivo y con eso va a ser suficiente para que desde el punto de vista del modelo voy a tener los datos relacionales y voy a tener una tabla extra que es una tabla externa que nosotros como usuarios de definición de consultas en el Data Warehouse vamos a tenerlos precisamente de forma transparente y lo utilizamos y podemos mezclar datos que están en el motor relacional paralelo de SQL Server con datos que están por ejemplo en un clúster de Hadoop y para el usuario final es completamente transparente él solo se conectó a una instancia SQL Server y recolectó los datos esta es la sintaxis que se ha generado donde nosotros vamos a tener que tiene un poco de ventajas con respecto a la versión anterior pero nosotros tenemos acá que se ha optimizado todo lo que sería la ejecución de esto por ejemplo si me preguntan sobre rendimiento que es lo que vamos a tener el Polybase ha sido optimizado como les dije anteriormente para realizar este tipo de consultas aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la sintaxis de crear un external file yo le puedo decir un rc file que voy a leer un rcf file para poder leer directamente los datos que era lo que les estaba diciendo anteriormente Polybase como lo vamos a mostrar aquí más adelante puede elegir la forma más ideal de conexión a los SQL Server ya sea dentro de las tablas externas locales o dentro de las tablas externas en un clúster de Hadoop en este caso por ejemplo si Polybase con base en las estadísticas determina que es eficiente poder enviar una consulta al clúster de Hadoop y esperar a que el clúster de Hadoop le responda se va a ejecutar la información la consulta de esa forma si Polybase determina que no que es muy ineficiente ese tipo de consultas él va a poder consultar directamente los archivos por eso es que yo le puedo determinar aquí esta información vamos a seguir acá aquí tenemos algunos de los formatos que son soportados dentro de de todo lo que sería el SQL Server en este caso cuáles son las tablas o los formatos de archivos que tenemos tenemos aquí nos dice cuál va a ser el token de delimitador el formato de la fecha cuáles son las formas que vamos a estar parciando esa información aquí podemos ver ya un poquito más la integración con otro de los datos que es con un concepto que se llama el HDFS Bridge o el puente de HDFS donde nosotros vamos a tener una tabla externa la fuente de datos externa el formato de los archivos tenemos el motor de consultas en este caso de mejorado de para el Data Warehouse que integra datos relacionales con datos no relacionales tenemos el HDFS Bridge donde vamos a tener acá podemos consultar un motor de Hadoop o podemos consultar los esquemas tradicionales de para el Data Warehouse entonces estamos mezclando datos relacionales con datos no relacionales entonces esa es una de las ventajas que tenemos ¿cómo hacemos una consulta de datos externos a través de Transag SQL? primero tenemos el predicado Pushdown en este caso ¿qué es lo que hacemos? tratamos de reducir todo lo que sería la cantidad de filas que se mueven y la cantidad de columnas que se están moviendo por medio de optimización de los queries eso lo hace Polybase entonces una vez que nosotros estamos haciendo acá todo lo que sería la información de consultas vean que aquí tengo un transac SQL que me hace una consulta de una tabla externa en este caso un click stream le defino cuáles son las columnas que voy a importar la fecha el usuario que se va a estar haciendo le digo aquí el union le voy a decir cuál es la ubicación de los archivos de una tabla externa directamente le digo que es la fuente de datos es una tabla externa en este caso que yo ya definí y además le digo que es el formato del archivo entonces tenemos toda esa información una vez que nosotros tenemos esta información definida que es la tabla externa vean que interesante yo le puedo decir específicamente un select top url from click stream que era la tabla externa que he definido anteriormente basado en el ip o basado en el url yo puedo establecer diferentes tipos de transac SQL solo que a partir de ese momento es completamente manejado por el polydaze para hacer la integración de los datos vamos a avanzar acá acá desde el punto de vista del usuario esto era lo que les quería mencionar anteriormente yo tengo un usuario que está utilizando Excel está utilizando Power BI está utilizando alguna herramienta de Office como lo vemos acá puede tener una aplicación él va a hacer una consulta hacia nuestro cluster en este caso de APS en ese cluster hay definida una tabla externa que tiene los datos externos y el formato de archivo externo el polybase detecta eso se optimiza en el query engine y me va a decir específicamente cómo voy a hacer el almacenamiento directamente por medio de un puente de HDFS o por medio de un trabajo de MapReduce cómo se elige cómo ejecutar una o la otra se hace con base en las estadísticas con base en la información que nosotros tenemos de rendimiento de esos clusters también tenemos aquí algo importante que es la capa polybase de almacenamiento conocida como el PPP AX esto lo que me permite es que yo pueda hacer un almacenamiento columnar por fila híbrido donde yo puedo tomar todos los archivos HDFS y se optimizan para ser consultados desde polybase para que sea una consulta más eficiente igual nosotros podríamos tener aquí en polybase la misma consulta pero vean que yo podría tener aquí el plan de consulta en split donde algunos datos van a estar en el modelo tradicional relacional y otros datos van a estar en el modelo no relacional específicamente el engine es el que se encarga de definir cuál es la forma en que van a estar haciendo dicha dicha integración aquí tenemos ya un poquito más de explicación donde van a estar haciendo cada uno de esos opciones que nosotros estamos viendo anteriormente hay algunas como todo hay algunas opciones que son compatibles para lo que sería el APS por ejemplo es compatible con HD Inside en Windows Azure compatible con Hortonworks ejecutando en Windows Server con la versión 1.3 y la versión 2.0 Hortonworks ejecutando en Linux en la versión 1.3 y la versión 2.0 y con Cloudera ejecutando en Linux en la versión 4.4.3 Polybase Polybase vamos a mostrarnos acá vamos a mostrarles acá solo algo muy sencillo donde ustedes ya pueden ver aquí lo que sería la sintaxis de ejecución de Polybase si ustedes lo ven acá lo que nosotros tenemos aquí es algo bastante directo yo puedes crear un Create External esa es la sintaxis External Data le voy a decir la fuente de datos le digo que es Azure el tipo de que es Hadoop y aquí por ejemplo yo le podría poner aquí cuál es el blog donde yo voy a tener ahí la información para poder consultarla también le puedo decir datos externos de HDP HDP en este caso solo quiero que ven aquí esta parte que empieza con HDFS dentro de HDFS yo podría ponerle aquí SQL Pass Slash Data con el Job Tracker ID también puede decir HDFS External donde yo le podría decir quiero conectarme a un sistema de archivos HDFS en Hadoop de en este caso un demo de 24 en este caso de 24 horas si quiero crear una tabla externa separada en este caso yo le puedo decir crear un formato de archivo separado por comas un formato de archivo separado por pipes un con formato de archivo de HiveRC que es un RC file que cumple con el formato de columnar de Hive también puedo definir tablas externas como lo pueden ver aquí yo creo una tabla externa aquí estaba creando External Data una vez que tengo el External Data yo puedo decir aquí crear External Table el nombre va a ser los informaciones sobre sensores que voy a estar almacenando en Azure y el Location aquí está la tabla externa en este caso es una tabla externa de Hadoop distribuido que vamos a estar ejecutando igual un hdp etc tenemos diferentes formas de poder estar haciendo desde el punto de vista como pueden ver la sintaxis lo que ha cambiado es un poco pero me permite poder estar haciendo todo lo que sería las el uso de TransAq SQL mezclado con bases de datos paralelas además con datos no relacionales y que el engine que se encarga de optimizar esto es precisamente Polybase en este caso tenemos aquí el Parallel Data Warehouse como pueden ver si tenemos usualmente el Parallel Data Warehouse podemos utilizarlo únicamente para datos relacionales pero con Polybase podemos utilizar para poder mezclar datos relacionales con datos no relacionales que eso es una de las ventajas de hecho esta es la idea principal que resume toda esta presentación donde nosotros tenemos el Parallel Data Warehouse como vemos acá que sería el centro de la de almacenamiento y nosotros podemos conectarnos a diferentes fuentes con el Parallel Data Warehouse podemos conectarlos a aplicaciones empresariales directamente podemos conectarnos a Cubos pero si queremos conectarlos por conectarnos por ejemplo a HD Inside lo hacemos mediante Polybase si queremos conectarnos a almacenamiento que está en Azure lo hacemos a través de Polybase si queremos conectarnos almacenamiento a un clúster de Cloudera lo hacemos en Polybase y el Polybase podemos verlo que es como un intermediario del engine de optimización él me va a decidir cuál es la forma más eficiente de poder consultar los datos ya sea haciendo mapas o map reduce jobs de map reduce o consultando directamente los archivos todo depende de cómo nosotros lo hayamos lo hayamos configurado entonces ese es uno de los escenarios que está específicamente ahí también podemos tener aquí todo lo que sería LTL vamos a avanzar un poco acá que dentro de Polybase lo podemos ver aquí que lo que sería Hadoop que es importante vean aquí nosotros tenemos un clúster de Hadoop tenemos a PIC que es el lenguaje de scripting para consulta en nodos de Hadoop entonces tenemos diferentes nodos de Hadoop que están aquí en paralelo que nosotros queremos hacer consultas con información que está en el Data Warehouse y el señor que se encarga de hacer esa integración es precisamente Polybase algo que es interesante es de que como lo hemos visto anteriormente Polybase está dentro del engine de el Parallel Data Warehouse dentro del APS entonces no se ve directamente como un componente que ustedes puedan estar configurando pero si es un componente que se puede utilizar entonces cada vez que utilicen un external table un external data format un external file y lo combinen con datos que están en el mundo relacional recuerden que el que está haciendo esa optimización es precisamente Polybase Polybase y y